HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, celebrando el cumpleaños de nuestra querida compañera y amiga Mari Cruz, a la cual le deseamos un feliz día en nombre de toda su familia, en nombre de todos sus compañeros de HCH, amigos y seres queridos, le deseamos Mari que Dios le regale muchos años más. El príncipe de la casa, Oscar Alexander García Arauz, hoy celebra un año más de vida, te saludan tus padres y demás seres queridos. Queremos felicitar a los reyes de la casa, esta pequeñita es Emily Samantha y hoy celebra 6 años, también saludamos a Noan Alessandro quien festeja 5 años, toda su familia hoy les desea que la pasen súper bien y este saludo va para ambos hasta la colonia Calpules en Tegucigalpa. Muchas felicidades a este guapo, el es Antonio Molina, lo saludamos de parte de toda su familia, hasta gracias Lempira y a comer pastel se ha dicho. Hoy es un día muy especial para la princesa de la casa, Emily Aguilar, te saludamos de parte de todos tus seres queridos, te deseamos que Dios te bendiga siempre. Muchas felicidades, te deseamos hasta la colonia Siboney, de parte de toda tu familia, Lisede Ramírez, te deseamos que la pases súper bien, hoy que celebras 18 años, te saludan tus tíos, tu mamá, tus hermanos y sobrinos. El niño Alexis David Andrés Suazo, hoy celebra un año más, su hermana, sus padres y toda la familia los saludan, hasta el Ejamanico Mayagua, te desean muchas bendiciones. El príncipe de la casa Kevin Castellanos, hoy está celebrando un año más, tirando la casa por la ventana, su mami Yamilet, su tía Dilcia, Cindy Montoya, sus primas y toda la familia te saludan. Hoy festeja un año más de vida Valerio Portillo, lo saludamos hasta el Mercado Zonal Belén, en la bodega de frutas, lo saludamos de parte de toda la familia Portillo, le deseamos que sus metas se cumplan y que sus sueños se hagan realidad. El príncipe bello de la casa, hoy celebra un año más de vida, lo saludamos de parte de sus padres, sus hermanas y toda su familia, estamos hablando de Josué Figueroa Rodríguez. Muchas felicidades, Yaret Cruz, hasta la colonia Las Allestas, en la capital, te deseamos un feliz cumpleaños, que Dios colme tu vida de muchas bendiciones. Hoy celebra 26 años de vida José Luis Canales, te saludamos de parte de toda tu familia que te ama, te desean muchas bendiciones y que hoy la pases de lo mejor. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.